Mándenle un saludo a Rubi para que le vaya bien Rubi, espera que te lo pasaste bien, te queremos mucho Y esto lo estamos haciendo por ti, mija Lo estamos haciendo por ti, se le salió bien Pero este es de María, no de Rubi Oh sí, un saludo, ahí mira María Así es que mis amigos, estos son Aquí estamos en la ciudad de Memphis Oh por aquí tenemos al chofer de la limón, mira Mi compadre que anda raiteando acá en la limusina, llama Ok, ahora sí vamos a caminar por donde está la calle famosa Back to back, back to back